Saludos. Sean muy bienvenidos. Seres de luz y junto a nosotros reciban. Del siguiente mensaje. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano. Estaremos encantados de contactar con todos vosotros. Estamos muy felices de ser testigos del despertar de tantos individuos en la Tierra, así como tenemos un gran placer en observar a aquellos de ustedes que ya han despertado, mientras continúan floreciendo y convirtiéndose en versiones superiores de ustedes mismos. El mundo en el que vivís no fomenta esto, y es por eso que realmente debéis ir contra la corriente para ser fieles a vosotros mismos como seres de quinta dimensión. Debes decir no con amor a las personas que quieren que te unas a ellos para condenar a otra persona o a un grupo, porque en el fondo sabes que la unidad y la unicidad son parte de tu ascensión. No llegas a tu destino poniéndote a ti mismo o a cualquier otra persona en una pequeña y bonita caja. Las cajas tienen paredes y ustedes no están allí para involucrarse en una mayor separación y segregación. Estás ahí para promover el amor y la integración. Entonces, cuando hablamos de avanzar en la evolución de su conciencia, esto es lo que queremos decir. Tienes que ver las oportunidades que se te presentan cada día para hacerlo. Y la buena noticia es que aquellos de ustedes que están despiertos se han vuelto más sintonizados con sus cuerpos emocionales. Eres sensible, eres empático. Sabes cuando algo se siente bien y cuando algo no. Cuando algo no te conviene te dice que es momento de dejar de lado aquello en lo que estás pensando, en aquello en lo que estás entrando tu atención. No les sirve a ustedes sino sirve al objetivo general que cada persona tiene, que es la ascensión. Elevarse es acercarse a la fuente de energía y la fuente de energía es todo y todos. Por lo tanto, si ve a alguien invitándolo a unirse a él en la lucha contra una persona, grupo o ideología, simplemente rechace cortésmente ser parte de ese movimiento. Ser consciente de estos movimientos te ayuda a reconocer lo que necesitas en la tierra. Se necesitan más cosas como esta, se necesita más gente que quiera unirse. Y cuando la gente recién despierta, tiende a reconocerlo. La gente quiere encontrar su trigo, su familia del alma. Y aquellos de ustedes que reciben este mensaje definitivamente han estado en ese punto o están en ese punto ahora. Entonces puedes hacerlo tanto como cualquier otra persona. Quizás decidas crear un grupo o movimiento destinado a unir a la humanidad a pesar de todas tus diferencias. Puedes tener opiniones diferentes sobre lo que es bueno y ético comer, sin dejar de estar unido con los demás. Puedes tener opiniones diferentes sobre quién tiene las mejores ideas políticas y aún así estar unido a personas con las que no estás de acuerdo. No tienes que dejar que una creencia te separe. Por el contrario, cuando te concentras en lo que te une, es decir, la verdad de que todos somos uno, atraes hacia ti a más personas que también lo creen y quieren vivirlo en su vida diaria. Cuando comienzas a ver esto como una meta o misión, no necesitas mirar más allá de tu círculo de familiares, amigos y colegas. Sabes que puedes llevarte bien con estas personas basándose en la verdad de que ellos son la fuente y que tú también lo eres. Podéis superar vuestras diferencias porque estáis preparados para superarlo todo y sois vosotros los que invitáis a otros a hacerlo también. Somos el Consejo Arturiano y disfrutamos conectarnos con ustedes. Canalizado a través de mensajes celestiales.